Ambientada en los Disturbios de Newark de 1967, The Many Saints of Newark es una precuela de Los Soprano, la exitosa serie de HBO que se convirtió en un fenómeno cultural cuando se estrenó en 1999. La película está coescrita por David Chase, creador de la serie original de Los Soprano y de su variado reparto de personajes. Protagonizada por el hijo de James Gandolfini, Michael Gandolfini, como Tony Soprano, The Many Saints of Newark narra los años de formación de Tony como niño y adolescente, y la relación con su tío, el jefe de la mafia, Dickie Moltisanti. Como los fans saben, no sería exactamente un spoiler decir que Tony crece para seguir los pasos del tío Dickie. Entonces, ¿cómo termina esta improbable precuela? ¿Sirve el final como prólogo lógico de Los Soprano? ¿O cuenta su propia historia, ambientada en el universo de David Chase? El plano inicial recorre un sombrío cementerio, acercándose cada vez más a lo que se revela como la tumba de Christopher. Sí, ese Christopher. En los primeros planos de la película, se escucha la voz de Christopher Moltisanti, contando la historia desde el más allá. Como Christopher es un bebé en la época en la que transcurre Many Saints, apenas tiene importancia en la historia de la precuela. Tony exclama que su sobrino bebé solo llora cuando él está cerca, presagiando hábilmente su caótica relación futura, que da un giro asesino en la línea temporal de Los Soprano. A parte de los detalles referenciales, la historia de Many Saints no resulta ser realmente sobre Tony o Christopher al final. Tiene mucho más que ver con el hombre cuya sombra se extiende sobre su relación por décadas, el padre de Christopher, Dickie Moltisanti. Por más que la película esté enfocada principalmente desde el punto de vista de Tony, que experimenta el caos y la violencia que le rodean a él y a su familia, la historia se centra más en las pruebas y tribulaciones de la vida de Dickie Moltisanti. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el director Alan Taylor dijo, «Era importante sentir a Tony con fuerza en la película, aunque estructuralmente sea la historia de Dickie». Esto parece sugerir que el enfoque en Dickie es tal como los creadores pretendían. Esta es una de las razones por las que Christopher narra en lugar de Tony. El entorno de Tony y su vínculo fundamental con Dickie lo transforman en el jefe de la mafia de Nueva Jersey. Pero Many Saints no es realmente una historia de origen de Tony Soprano. El núcleo de la película son las tensiones entre los residentes blancos y de color de Newark, Nueva Jersey, tras la muerte de un hombre de color a manos de la policía. Un incidente real que dio lugar a levantamientos que casi incendian la ciudad. El conflicto generacional entre la mafia y la comunidad de las personas de color es una presencia constante en Many Saints, y las crecientes tensiones raciales sirven más de escenario que de argumento. Esta tensión se manifiesta en la historia a través del conflicto entre Dickie y un hombre de color llamado Harold McBrayer, con el que solía hacer negocios. Cuando McBrayer se pone en contra de Dickie por matar a uno de los suyos, se produce una guerra entre los bandos. Se convierte en un baño de sangre entre la mafia italiana y McBrayer y su gente. Si las tensiones raciales y culturales siempre estuvieron presentes en Los Soprano, en la trama de Many Saints son las más importantes. Mas la película es una pieza de época. Esto la hace sentir actual y culturalmente relevante, e incluso proporciona una nueva perspectiva para volver a ver Los Soprano. Curiosamente, el acto de violencia final no es un acto de animadversión racial, sino una manifestación de los conflictos dentro de la mafia italiana. Esta dinámica igual le será familiar a los fans de Los Soprano. No importa cuántas amenazas ataquen desde el exterior, las amenazas internas son las más mortíferas. Hacia el final de la película, Dickie es repentinamente disparado y asesinado por alguien que fue contratado por Junior Soprano, tío de Tony y miembro de la familia que siempre estuvo en desacuerdo con Dickie. Antes, Dickie incluso humilla a Junior en público riéndose de él cuando se cae por las escaleras, en el funeral del padre de Dickie. Es interesante considerar las formas en que esta lucha entre Junior y Dickie se repite una generación después entre Junior y Tony. Junior intenta matar a Tony en la temporada 1, como recordarás, y esto revela la verdad sobre Barry Haydou. El policía ha retirado que Christopher cree que mató a su padre, porque Tony le convenció de ello, y al que Christopher asesina al comienzo de la temporada 4. En el funeral de Dickie, Tony mira a Dickie en el ataúd abierto. Se imagina a sí mismo haciendo un juramento con Dickie. Es un recuerdo de un momento anterior de la película, pero lo más importante es que presagia que Tony continuará el legado de Dickie. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.